Otro año más acá, en Oaxaca. Papel maché, una técnica de falso museo que es invento mío, utilizando el castarón de huevo. Y la otra que es técnica de cupash, es un poquito peor, pero después nos ha pasado por tanto. Muy bien. Muchas gracias. Saludos. Saludos a todos. Muy bueno, eh. ¿Este qué precio tiene? ¿Este? 250. 250 y las coronas. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo. Criado. ... ...